Chicos de unos 10 años haciendo una RCP a un muñeco... ...mientras un experto les enseña cómo desarrollarla... ...visitas a los quirófanos perfectamente uniformados para la ocasión... ...y charlas sobre nutrición con el experto Emilio Blanco... ...son algunas de las actividades que los alumnos del Colegio Carmelita Sagrado Corazón... ...han realizado este miércoles en el Hospital San Juan de Dios... ...dentro de las celebraciones con motivo de su patrón... ...por eso una de las actividades que más éxito tienen todos los años... ...es la visita de alumnos de diferentes colegios... ...puesto que todos muestran un gran interés por el mundo sanitario... ...así lo explica el gerente del hospital, Juan Francisco Seco. En honor a la festividad de San Juan de Dios... ...pues tenemos varios actos programándose que hemos ido realizando... ...hoy vienen niños del Colegio Carmelita... ...y bueno pues la idea es enseñarles el hospital... ...que conozcan las distintas instalaciones... ...un servicio de urgencia, los quirófanos, las consultas... ...las plantas de hospitalización... Pero durante esta semana se van a celebrar otras actividades... ...como la presentación del proyecto Talente Alive... ...del Colegio Divina Pastora... ...o la misa en honor a San Juan de Dios. Uno de los puntos fuertes empieza este jueves... ...con la primera jornada del simposio... ...sobre patología de la columna vertebral. Los doctores Valle y Váñez... ...los responsables del servicio de la unidad de columna... ...del Hospital San Juan de Dios... ...pues han organizado todo este simposio... ...en colaboración con Bayomet... ...uno de nuestros proveedores en material implantable... ...y bueno pues la previsión es que... ...120 profesionales relacionados con toda la patología vertebral... ...no sólo neurocirujanos o traumatólogos... ...sino también neurofisiólogos, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas... ...bueno pues van a participar... ...y van a exponer su visión de esta patología... ...y bueno pues entre todos enriquecernos del conocimiento mutuo. SECO reconoce que este encuentro ha desbordado las expectativas... ...que el hospital tenía puesto que habrá profesionales... ...llegados de todo el noroeste de España e incluso de Portugal... ...tanto de centros públicos como privados. La idea del San Juan de Dios es que se puedan desarrollar... ...más programas de esta patología con la aportación de este simposio.